Antes que nada, queremos solidarizarnos, lanzar un mensaje de solidaridad a los y las detenidas, a sus familiares y amigos. Asimismo, exigimos su inmediata puesta en libertad. En segundo lugar, queremos poner de manifiesto el contexto y queremos enfatizar el contexto en el que se producen estas detenciones. ¿En qué contexto se ha dado esta nueva agresión? Porque, en nuestra opinión, ese contexto determina bien a las claras y pone negro sobre blanco cuál es la intencionalidad real, cuál es el objetivo real de estas detenciones. Se producen, como digo, en un contexto en el que en este país, en Euskal Herria, se ha construido el mayor consenso existente hasta la fecha en torno a la necesidad de un cambio radical de la política penitenciaria, en torno a la necesidad de dar una solución definitiva a la cuestión de los presos políticos vascos. Y se produce asimismo en un contexto, o ese contexto viene marcado asimismo por la constitución en Madrid de un gobierno, gracias a la abstención de parte del independentismo, como digo, a la constitución de un gobierno que ha manifestado en relación a Cataluña, lo cual cabe hacer extensivo a Euskal Herria, que efectivamente, tanto en Cataluña como en Euskal Herria, existe un conflicto político al que hay que dar una solución política. Como digo, en nuestra opinión, este contexto pone bien a las claras cuál es la intencionalidad real, cuál es el objetivo que se oculta tras estas detenciones. Estas detenciones no responden a ninguna lógica jurídica, a ninguna. Estas detenciones tienen una intencionalidad bien política y estrictamente política, y están relacionadas con la nueva situación que el independentismo vasco y catalán están impulsando o están generando en el Estado español. Así pues, nos encontramos ante un nuevo intento, o sea, por parte del Estado profundo, por parte de la ultraderecha judicial, policial y mediática, o sea, por condicionar, por enfangar, por obstaculizar y, en última instancia, por intentar frustrar esta ventana de oportunidad que, como digo, el independentismo ha contribuido a generar. Un escenario o una ventana de oportunidad que, a priori, puede posibilitar el avance o avanzar hacia una solución política y democrática de los conflictos vasco y catalán, que, en última instancia, son el conflicto español. En su momento, ese Estado profundo, esas cloacas del Estado, intentaron sabotear, intentaron impedir el cambio estratégico de la izquierda de Berçalé. Con posterioridad, intentaron impedir y obstaculizar el desarme de ETA e incluso su propia disolución. Y ahora, estas cloacas, esa misma ultraderecha judicial, policial y mediática, está intentando sabotear e interferir en esta nueva situación, en este nuevo escenario, en esta ventana de oportunidad que el independentismo ha contribuido a generar. Lo de los onguietorris no es más que una excusa para ello, una burda excusa. De la misma manera en que, en el caso de Cataluña, la pancarta y los lazos amarillos están siendo una mera excusa para intentar inhabilitar y derrocar, de forma ilegítima, al presidente de la Generalitat, Quim Torra. O de la misma manera en que la decisión, tanto de la Junta Electoral Central como del Supremo, en torno a Ionqueras, fue una pretensión o un intento por intentar enfangar, intentar obstaculizar la investidura del actual gobierno español. En resumen, nos volvemos a encontrar ante un Estado profundo dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de obstaculizar e impedir lo que puede ser una hipótesis de avance hacia una solución política y democrática de los conflictos vasco y catalán. La ultraderecha judicial, policial y mediática en pie de guerra, o sea, contra la mera hipótesis, como digo, de una solución política y democrática a los conflictos vasco y catalán. En estas condiciones, queremos hacer un llamamiento a la clase política en general y a la sociedad vasca. Un llamamiento a responder a estas agresiones, a responder a estas detenciones, a esta interferencia, auténtica interferencia extra-política en este escenario político, empujando y reforzando la demanda de una solución política y democrática tanto de las consecuencias como de las propias causas del conflicto político. Y, por último, queremos lanzar un mensaje o trasladar un mensaje a ese Estado profundo, a esa ultraderecha a la que me he venido refiriendo. Si creen que con represión, o sea, con Guardia Civil o con audiencias nacionales van a mover a la izquierda abertal en particular y al independentismo en general de su reflexión política, de su compromiso y su responsabilidad para con esta nueva situación, para con esta ventana de oportunidad generada, se equivocan de plano. Es que no conocen ni a la izquierda abertal, no conocen al independentismo y no conocen a este pueblo, porque vamos a seguir por el mismo camino. Vamos a actuar con la misma determinación, con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso para tratar de aprovechar al máximo esta ventana de oportunidad que, como he dicho, puede, o al menos como hipótesis, podría posibilitar el avanzar hacia una solución definitiva tanto de las consecuencias como de las propias causas del conflicto aquí y en Cataluña. ¡Gracias!